Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias en este año 2015. Se realizó la tercera edición de los premios Nuevas Miradas en la Televisión una vez más desde la Universidad Nacional de Quilmes. Estuvimos cubriendo todo el evento donde entrevistamos a diferentes personalidades y te lo mostramos. La Universidad Nacional de Quilmes Sean todos bienvenidos al premio Nuevas Miradas en la televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. Para la Universidad es una gran alegría, es un día de fiesta y poder organizarlo por tercera vez lo que implica que este premio se está instalando en el medio, está siendo reconocido por todos los actores que van participando en este proceso que abrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que para nosotros era un orgullo poder premiar a esos gestores. Es muy importante porque es que la Universidad Pública también pueda reconocer a la industria cultural más popular que tiene el país, que es la televisión y sobre todo porque son premios federales. Es el único premio de televisión que reconoce tanto las producciones en la Ciudad de Buenos Aires como en cualquier otro lugar del país y eso nos parece muy importante. Empezar a sentir que en la carrera que hicimos, que nos trajo hasta acá, empieza a tener un poquito de color y somos parte de una generación de contenidos que, bueno, es esto, que es parte de las nuevas miradas. Me parece extraordinario. La verdad que las universidades son las que se tienen que apropiar mayoritariamente de todo el entorno de producción de contenidos audiovisuales. Son los núcleos de producción de contenidos clave para poder transmitirlos a toda la comunidad. Creo que es un paso gigantesco que están dando. No es la primera vez que estoy en esta universidad. También he dictado conferencias sobre temas de medios de comunicación. Ustedes que tengan canales, que tengan radio, que tengan televisión, que tengan diarios, creo que es algo muy positivo y que marca los cambios en la comunicación. Para mí esto es un acierto desde el tema de la comunicación, del tema de la justicia, del tema de la calidad. Y no digo solamente calidad, porque a muchos se habla de calidad, pero también del entretenimiento, de programas de ciencia, investigación, de distintos temas que no son los porteños o no son de las grandes ciudades ni nada. Agradecemos profundamente a la universidad por este reconocimiento, a los jurados, porque para nosotros significa la puerta de entrada a un mundo que queremos seguir profundizando en cuanto a la realización de los productores que tenemos dentro de todo el país, como es Santiago del Estero. Creemos que es un elemento central para poder democratizar la cultura de los argentinos y sobre todo para que rompan las cadenas de la esclavitud mediática. El premio Nueva Miradas es un premio muy importante porque es uno de los símbolos del reconocimiento de una nueva televisión. Es muy, pero muy importante que sea cual fuere el panorama político nacional el año que viene, el premio continúe. También era un proyecto bastante ambicioso y después de un tiempo, bueno, conseguir un espacio para la difusión, para mostrarlo y que por lo menos, bueno, también les haya interesado para seguir pasándolo. La verdad que es un orgullo muy grande porque nosotros en principio nunca pensamos el programa como un programa de televisión, lo pensamos como un programa de cine, que respetara lo que es el cine y lo volviera, lo acercara al público general. Y eso para mí era la razón por la cual jamás nos habían dado ningún reconocimiento de ningún tipo. Es decir, no nos extrañaba porque esto era un programa de cine. Entonces, que una institución educativa nos lo dé, la verdad que es un motivo de mucho orgullo. La Casa es un programa que cada capítulo es de un género distinto y cada capítulo transcurre en una década distinta, con lo cual el trabajo de música fue enorme. Y la verdad que nada, estoy muy feliz de que se haya reconocido este trabajo. Mucha emoción y, bueno, lo que comentábamos ahí arriba del escenario cuando hemos recibido el premio, estamos representando a una familia de Santiago del Estero y que, en definitiva, es la familia argentina. Así que, bueno, felicidad, básicamente. Nosotros estamos muy contentos. Yo estoy en representación del canal que tuvo la idea original de hacer un programa que tratara sobre los sueños de las personas mayores. Uno de chiquito miraba a los Martín Fierro, los premios Clarín y quién se iba a imaginar que en el 2015 íbamos a estar celebrando los premios a la nueva televisión, a la televisión del futuro, le llamo yo. Premios a una televisión federal, una televisión inclusiva y una televisión que, por sobre todo, apuesta a la gente joven y a las nuevas miradas, como viene ese premio. Primero, valoramos muchísimo el trabajo que hace la Universidad de Quilmes. Nosotros consideramos que este premio federal sirve para visibilizar los trabajos que en las distintas provincias argentinas se vienen haciendo respecto a una televisión pública. Para nosotros, los premios Nueva Mirada en la televisión de la Universidad Nacional de Quilmes marcan un cambio de época, ¿no? Porque nos permiten festejarnos, porque nos permiten encontrarnos y porque nos permiten darnos cuenta de que vamos creciendo. Bueno, con esto de la nueva ley de servicios de comunicación, uno encontró la forma de poder plasmar nuevas ideas y la verdad que muy agradecido también por la universidad porque fomenta justamente que uno pueda buscar más. Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas acá y nos formamos, significa muchísimo. Más porque el proyecto audiovisual del cual somos parte, somos parte integrante, porque hay muchos más chicos, era un proyecto interesantísimo. En realidad es coronar un esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años. Yo recién decía que hace unos años, en 2010, luchábamos por tener la posibilidad de ejercer el oficio y este es un premio ya a la posibilidad de haber tenido los recursos y la herramienta para ejercer el oficio en nuestro lugar, ¿no? Estamos creciendo juntos. Es importante generar espacios que sean federales, que sean democráticos. Y estos premios son una muestra de que la ley de servicios de comunicación audiovisual está efectivamente democratizando la palabra. Es muy importante que universidades públicas como la Universidad de Quilmes inventen estos espacios para generar criterios propios, autónomos, de cómo pensar la televisión y las nuevas miradas sobre televisión. Y bueno, para el esfuerzo que implica hacer televisión en los espacios públicos, con el deseo, con la voluntad, con la vocación, creo que es un premio colectivo para todo ese proyecto que es Mitomanías Argentina. Y la verdad es una enorme satisfacción, un gran honor haberlo recibido. El tema de que hoy nos estén dando este premio y este reconocimiento es importantísimo. Es un hermoso lugar que hay que fortalecer, que hay que sostener y que hay que seguir apoyando porque va a ir creciendo. Esto es muy importante porque reconoce la labor de los guionistas, del tipo de miniserie que quisimos realizar, una miniserie de fuerte contenido social, que incluye también la salud y otros temas, y desde un punto de vista también federal. Me parece que es importante que se instalen estos premios en relación a los contenidos audiovisuales. Me parece muy importante que surjan de una universidad pública y sobre todo que se reconozcan a los nuevos realizadores porque ahí está la semilla de lo que va a seguir siendo nuestra industria audiovisual. Es muy importante y es una motivación muy grande para poder seguir produciendo. Es una cuestión de reconocimiento de una institución que uno respeta y valora mucho. Para nosotros significa un montón porque hace menos de un año que estamos en el canal y es un gran impulso y una gran alegría que premien las nuevas historias que queremos contar. Somos un canal de universidad pero que no pretende contar historias académicas y acartonadas y ni mucho menos sino poner y dar a luz un montón de historias que están, el tipo que está en el estacionamiento, el no docente, el investigador, el científico, todas las historias y también ampliar y expandirnos a nivel local, Berizo, Ensenada y la región. Básicamente creo que es una celebración sobre lo que ya tenemos, sobre lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo de todo el pueblo argentino porque son recursos del pueblo que van hacia la cultura, que van hacia el audiovisual y que de alguna manera vuelven cuando son productos hechos con honestidad intelectual, con ganas de laburar y eso es lo que se ve. Y la verdad siempre el rasgo distintivo y que a mí particularmente me emociona mucho es ver compañeros y compañeras de todo el país, gente de otras provincias, de otras ciudades y encontrarnos, reconocernos en la celebración y para mí es un signo muy significativo de otro tiempo por lo menos. Yo creo que lo más importante de este premio es toda la energía que le pone la Universidad de Quilmes desde un lugar que fue en principio contrahegemónico y al ritmo del crecimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de darle lugar a las nuevas producciones, de darle lugar a lo que pasa en todo el país y de estar permanentemente incentivando para que esto siga creciendo. La verdad que para mí es un honor haber sido distinguido por este premio con la calidad de los compañeros que estaban en la terna, la verdad que es realmente un privilegio ya estar también, que se premie a la ficción nacional, auténticamente nacional, es lo mejor que nos puede pasar, la verdad que estoy feliz. Muchas gracias de parte de ella, está filmando, por eso no pudo venir, yo fui el productor ejecutivo de la casa. Para mí es como una celebración de esta nueva forma de hacer televisión y me parece que está buenísimo que existe. Y la verdad que es un reconocimiento a un trabajo realmente que yo nunca había visto en la televisión, una ficción de un nivel de producción, de actuación, de realización, de fotografía, de edición, todo es de una calidad realmente sorprendente. No, la verdad que para mí es un gran orgullo recorrer esta universidad y ver que está tan linda, que además organiza este tipo de premios que premian la calidad con un criterio federal. Bueno, todo eso la verdad que es un signo de la época, ¿no? Y ojalá que siga, ojalá que siga. Cada zona puede contar sus propias historias, la musicalidad, el lenguaje, las palabras es distinta, los colores son distintos, eso habla de un avance sustancial. Así que los celebro y que estos premios continúen porque uno los vive de una manera muy feliz. Y estoy muy feliz. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Como siempre podés volver a verlo en nuestra página tv.unq.edu.ar. Recordá también seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana.